Hola a todos, mi nombre es Carlos Zubina, yo soy de Nicaragua y estoy estudiando International Business Administration acá en Jacobs en Bremen, Alemania. Yo este año y el año pasado tuve la oportunidad de vivir en College Normittal, una comunidad muy cercana a donde puedes aprender de todas las personas que viven alrededor tuyo. Durante mi tiempo estudiando negocios internacionales, he tenido la oportunidad de conocer a profesores que me han guiado en el camino del que quiero ir profesionalmente, al igual que he aprendido diferentes habilidades que me permiten crear un CV espectacular. De igual forma, en campus no solo se trata de cosas académicas, también tenemos diferentes actividades on campus que nos permiten crecer y poner en práctica toda nuestra creatividad. Eventos como Jacobs Startup Competition, Artfest, Arden, al igual que The Jacobs Games. Puedo decir de que el año pasado fue un poco diferente a este, pero eso no me ha detenido a tratar de descubrir y a ingresarme dentro de la comunidad de Jacobs. He aprendido un poco de alemán, todavía no muy bien, pero he tenido la oportunidad de experimentar la cultura alemana porque es demasiado fácil ir afuera de campus y hablar con las personas. Además, de ellos están siempre dispuestos a ayudarte, al igual que tienes diferentes lugares que puedes descubrir durante mi segundo y mi primer año y puedo decir de que aún sigo descubriendo Bremen y que me está encantando.